En la que es domingo 15 de septiembre del 2019 Tenemos el día de la serpiente cósmica Oxlajón, Chichán Celebraciones de la independencia aquí en México ¿De qué? La mayoría no sabemos que estamos bien condicionados Bien controlados Pero todo mundo está haciendo planes Ofertas en alcohol En todo, ¿verdad? Celebra lo grande Ponerte hasta... Ponerte en órbita ¿Verdad? La mayoría de las personas aquí en México este día es para eso Es una excusa Para literalmente agarrar la fiesta Y cada quien Cada quien en su camino, ¿no? La serpiente Aquí estamos en este espacio en el Solkin En este lugar Y la serpiente Chichán Es la fuerza vital Es el arquetipo Que nos invita a prestar atención al cuerpo físico Porque una serpiente Porque una serpiente se relaciona a lo físico, a lo material Ya que pasa toda su vida pegada a la tierra Un buen día para ver una buena película que te inspire Leer un buen libro Pasarla bien con alguien Una buena comida Podemos... Hay cosas maravillosas De esta experiencia física Los sabores Tantas cosas La cuestión es que evitar apegarnos Porque Aspectado en sombra Podemos sentir que la felicidad es lo material Entre más tengo más cosas Más feliz soy Y no es así A menudo sentimos que Si tuviéramos muchísimo dinero Seríamos felices Y no es así Pregúntale a un millonario Si es feliz todo el tiempo La felicidad es una decisión personal La serpiente nos invita hoy a Responder conscientemente a las situaciones En vez de reacciones En vez de reaccionar inconscientemente Si en el trabajo, en tu relación, con alguna amistad Surge algún tipo de conflicto Evitar, reaccionar, responder, ser más conscientes Buen día para utilizar más La inteligencia emocional Que ser consciente Y en ciertas situaciones densas Que acción es la más beneficiosa No reaccionar inconscientemente Como la mayoría Reaccionamos Una vez alguien me dijo Es que me hacen enojar Por eso soy así Y nadie te hace enojar Tú te enojas Tú sola Procesas la información Como enojo Y hasta que no te des cuenta Pues no, no lo vas a trascender La serpiente Es nuestra serpiente interna Y también se relaciona Con la energía sexual Confundimos amor con lujuria Y no es así Entonces prestar atención La energía sexual es una energía creativa Maravillosa El tonal Que le acompaña Numerología Maya 13 Las dos barras y los tres puntos Con este tonal Finalizamos esta trecena de El caminante Vamos a iniciar La del enlazador Y bueno El tonal 13 Nos invita a trascender Especialmente el ego El ego no es el enemigo Tiene su función Pero la mayoría Somos egos caminando Siento que valgo Por el carro que tengo Las posesiones La marca de ropa Etcétera El tonal 13 También es el cambio Hacemos un cambio A una nueva onda encantada Y nos recuerda que Aceptar el cambio El cambio no produce dolor Es la resistencia Al cambio Nos guía la luna Muluk Glifo Maya Número 9 La luna Es Se relaciona Las emociones Al perdonar Nos guía El perdón Perdonar Esa persona Esa situación Realmente A muchos nos cuesta Si sentimos Que Alguien nos hirió Profundamente En nuestra mente Podemos vivir Con resentimiento Por mucho tiempo Yo viví con mucho resentimiento Por mucho tiempo Y realmente Nada más Uno se daña Ni siquiera Se da cuenta Y la luna Nos recuerda Que el perdón Se da A ese momento Que nos damos cuenta Que Que no hay nada Que perdonar Solamente Hay entendimiento Todo pasa Por algo El kinanálogo El aliado El aliado Es El mago Ish Glifo Maya Número 14 Y es El aliado Es la integridad Porque el mago Se relaciona A la integridad Y la receptividad Ser receptivo Es un mago Es receptivo Siempre está aprendiendo Para el la vida Es toda una magia Lo estás viendo Todo el tiempo La creación Y ser receptivos Vaciarnos Un buen día Para vaciarnos Porque si Sentimos que ya Lo sabemos Todo Pues ya No vamos a recibir Cosas que nos Pueden ayudar Inmediatamente Es como que Ya lo negamos Aspectado En sombra Podemos sentir Una necesidad De poder De controlar La mayoría De las personas En Supuestos Puestos De liderazgo Tienen hambre De poder Como que Entre más Poseo Más poseído Estoy Y el poder Y el poder Oculto Es el poder Oculto De Siv El guerrero Glifomaya Número 16 Y es El poder De La valentía Ser valiente Un guerrero No es alguien Que carece De miedos No es alguien Que Que no tiene Miedo Simplemente Reconoce Los miedos Y los Enfrenta Cuando los Enfrentamos Desaparecen Si hoy Vas a hacer Algo Y de repente Como que El miedo Luego Luego La mente No No lo vayas A hacer Es muy Peligroso Y todo Enfréntalo Tranquilízate Respira Profundamente Y Enfréntalo Y vas a ver Como Ese Trasciendes Ese miedo De otra Manera Si no Los enfrentamos El gran Espíritu Crea Situaciones Para que Los tengamos Que enfrentar Quien antípoda El reto El águila La visión Cuando Cambiamos La forma De ver Las cosas Las cosas Cambian De forma Ese es El reto A menudo La mente Siempre ve Lo super Negativo De la situación Como no Se puede Ahora Si esta vez Es casi Es muy imposible Casi Casi Etcétera Entonces Si en vez De enfocarme 80% En el problema Y 20% En la solución Lo invierto 80% En la solución Y 20% En el problema Se cambia La perspectiva En verdad Es cuestión De enfoque También Aprender a decir No Porque Aspectado En sombra El águila Es como Servicio 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 Pero Me cuesta Decir No Siento Mal Siento Que defraudo A las personas Una de las mejores Maneras Para sufrir Es tratar De agradar A todos Castillo Blanco Norte Del cruzar De la muerte Soltar El desapego Soltar Quizá Esa relación Esa situación Que nos hemos Apegado Y nos Autoengañamos Año Del mago Magnético Vivir con Integridad Unificar Y la Trecena Maya Que Que se Finaliza De La Ser Piente Finalizamos Esta Trecena Maya Con la Serpiente Trecena De El Caminante Del Caminante Ven El Caminante Estos Trece Días Nos Ha Invitado A Explorar Los Espacios Me Encanta A mi Explorar El Conocimiento Con Internet Es Algo Que Me Fascina Hacer Diario Estar Buscando Información Acerca De Cualquier Cosa Cómo Me Puedo Sanar Diferentes Temas Que Me Interesan Verdad Vas Ahí Conmoviendo Vas Explorando Y vas Creando Tu Propia Esperancia Y al Mismo Tiempo Se Van Liberando Creencias Que Nos Limitan La Luz Es Información La Oscuridad Es Falta De Información El Internet Nos Ayuda Si Sabemos Discernir Vigilar La Mente La Mente Puede Ser Nuestra Mejor Amiga O Nuestra Peor Enemiga Nadie Nos Puede Dañar Tanto Como Nuestra Propia Mente Liberar Esas Creencias Y Viajar Si Puedes Viajar Hazlo Si Te Interesa Conocer Más Acerca De Ti De La Tendencia En Tu Dualidad Conocer Tu Luz Tus Sombras Dones Desafíos Propósito A Través De Una Sabiduría Ancestral Tu Carta Natal Maya De Autoconocimiento Con Enfoque Terapéutico Es Una Herramienta Maravillosa Archivo PDF Más De 70 Páginas Años De Investigación Literalmente Y Una Video Lectura 35 Minutos Compartiendo Información La Cual Es Es Herramienta Que Te Ayuda A Evolucionar En Conciencia Te Ayuda A Conocerte Es Un Camino De Autoconocimiento No Hay Mayor Sabiduría Que El Autoconocimiento Se Te Interesa O Alguno De Los Servicios Que Se Brindan Se Ofrece Un Curso De Calendario Maya Sol Alguna Consulta Personal Una Revolución Solar Maya Etc Visita Factormaya.com Hay un Enlace Con Toda La Información Gratitud Infinita Nuevamente Los Reconozco Valoro Respeto Luz Paz Amor Y Sobre Todo Entendimiento En Su Camino En La Cash Hay Un Jun A Ku Eva Maya Emma Ho T T T